Más de 300 adultos mayores con 65 años cumplidos participaron el pasado fin de semana en el operativo de incorporación al programa de bienestar para adultos mayores 65 y más del gobierno federal. La actividad se realizó en la cancha de básquetbol del agua potable de progreso en el centro de esta ciudad donde servidores de la nación coordinaron a los ciudadanos que asistieron para cumplir con su registro. Según se informó, los habitantes que solicitaron su incorporación al programa comenzarán a recibir al cabo de un periodo de entre tres a seis meses la cantidad de tres mil cien pesos por parte del gobierno federal. El evento tuvo una muy buena afluencia durante toda la jornada, inició desde las ocho de la mañana y concluyó a las dos de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!